Te queda la tranquilidad de que las jugadoras lo han intentado todo, nosotros lo hemos intentado todo con los cambios, con la preparación, después de 34 días y al final de una tanda de penaltis te deja fuera. Sí que ahora mismo es un poco amargo pero también hay que positivizar y ver el gran grupo que se está formando y el gran futuro que yo creo que todos auguramos a la sección española femenina. Bueno el mensaje que nos queda es que tenemos que seguir trabajando y bueno también siempre es más fácil destruir que crear entonces nosotros hemos intentado construir en cada partido fútbol y bueno pues al final por A o por B no nos hemos llevado el partido. Pocas cosas hay que recriminarle al equipo, el equipo lo ha dado todo y al final los penaltis son una lotería. Bajo mi punto de vista pienso que sí que nos merecíamos que esa suerte estuviese un poquito más de nuestro lado pero bueno el fútbol es así, aprender ojalá no la devuelva en su día y bueno hoy es un buen palo, mañana será un día duro pero intentaremos desconectar para volver con fuerzas y preparar el mundial. Todos hemos dado la cara, en todos el equipo se ha dejado todo y no ha salido, lo único que bueno después con tiempo a recopilar información, a analizar y está claro que hay muchos aspectos que tenemos que mejorar y en ello nos pondremos.